Bien, me pregunto qué hay aquí. Un inyector, los de Nero tenían cosas buenas. ¿Eso bastará? Otra mini grabadora. ¿Algún explicará qué demonios estarán haciendo? ¿Seguro está inconsciente? ¡Claro que sí! Esa fuertamina es suficiente para derivar a un dinosaurio. Nota de campo 2-0-2-0. Examinando un espécimen de ursos americanos... Bueno, pudieron haberlo matado para que no estuviera por ahí tratando de comernos.